Para conservar exitosamente la leche materna te damos los siguientes consejos. Lávate las manos antes de manipularla, de esta forma previenes que la leche se contamine y pueda causar alguna enfermedad a tu bebé. Guárdala en pequeñas cantidades, de forma que puedas descongelar solo la que el niño vaya a tomar, ya que una vez descongelada no puede volver al refrigerador. Utiliza recipientes adecuados, estos pueden ser de vidrio o plástico mientras tengan un cierre hermético para conservar la leche de la mejor manera. Recuerda que la leche materna es la mejor forma de alimentar a tu bebé y si necesitas apoyo para hacerlo puedes consultar con un especialista.